Un ambicioso financiero de Wall Street, Joe se comportaba como si fuera el dueño del mundo, con un siniestro secreto. Tenía otra vida totalmente distinta. Una chica mala y glamurosa, atraída por los hombres ricos y peligrosos. Queríamos ser chicas malas, pero no demasiado, solo un poco malas. Joe y Diane Paykel vivían por todo lo alto en Nueva York. La alta sociedad, la limusina, los restaurantes caros, los Hamptons... Hasta la misteriosa desaparición de Diane. Recuerdo que lo último que me dijo fue, lo tengo todo controlado, no te preocupes. Una pareja de altos vuelos de Nueva York alcanza la cima empujada por una marea de ambición y codicia y se ahoga en ella. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Misterio en los Hamptons. El 20 de octubre de 1987, el crack de la bolsa acaba, en una sola tarde, con los ambiciosos años 80. Cuatro días más tarde, Diane Paykel, una mujer hermosa, rica y llena de glamour, se dirige hacia su residencia de verano para discutir de nuevo con su marido Joe, de quien se está separando. Menos de una semana más tarde, se encontrará su cuerpo a 400 kilómetros de allí, en una solitaria salida de la autopista principal del estado de Nueva York. ¿Quién la ha matado? La respuesta provocará un escalofrío que se extenderá desde la parte baja de Manhattan hasta la selecta comunidad playera de los Hamptons, en Long Island. Joe y Diane Paykel eran una pareja conocida en Nueva York, un financiero de altos vuelos y su esposa llena de glamour. Parecían tenerlo todo, pero su lujoso estilo de vida ocultaba una historia de perversión y locura. La ciudad de Nueva York, la capital del dinero, la moda, el glamour y el éxito. Gente del mundo entero acude para hacerse un sitio en Nueva York. Algunos sueñan con triunfar en Wall Street. Otros con ser aceptados en los círculos más cerrados, los de los artistas, los guapos, los ricos y famosos. Joe Paykel, un chico pobre de Massachusetts, soñaba con ambas cosas. Joe había crecido en el barrio proletario de Ware, entre inmigrantes polacos. Su padre, que trabajaba en una de las fábricas textiles locales, bebía y tenía un carácter violento. Las cicatrices que dejó en su hijo Joe no fueron tan solo emocionales. Más tarde contó a la gente que de niño había sufrido malos tratos. Su padre era alcohólico y le pegaba con tanta violencia que en cierta ocasión le había partido la mandíbula. A pesar de todo, Joe era un alumno excelente y había aprendido desde muy pequeño a ocultar sus sentimientos más íntimos. En secundaria le fue bastante bien. Formaba parte del club de fútbol, el Glee Club, y era buen estudiante. Estudió durante cinco años en la Northeastern University, donde se graduó con las mejores notas, magna cum laude. En la universidad había conocido a Sandy Jarvinen, una chica amable y sumisa con la que se casó. Joe era un hombre dominante, seguro de sí mismo, y a ojos de Sandy muy carismático. En 1960 la pareja se trasladó a Nueva York, y Joe entró a trabajar como gerente de cartera en Wall Street. Era el principio del gran boom de la bolsa de los años 60, y Joe se encontró en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Los horarios eran brutales, y la tensión también, pero el duro trabajo de Joe tuvo su recompensa. A finales de la década ya era un multimillonario que viajaba a menudo a Europa en el Concord, para controlar las acciones de sus clientes. Y la prensa financiera alababa su talento en los negocios. Era un hombre que había salido adelante por sus propios medios con fuerza de voluntad, que confiaba en sus propias opiniones. Era un trapichero con las acciones y se hizo notar en la bolsa por su agresividad en los negocios. Pero lo que le aportaba éxito en los negocios causaba dolor en su casa. Joe intimidaba a Sandy y la maltrataba. Joe era muy violento con Sandy. En una ocasión le golpeó la cabeza con una estatua, y ella cayó por las escaleras, semi-inconsciente. Se recuperó, consiguió llegar hasta el coche, y huyó de la casa. A principios de los años 70, Joe se vio atrapado en una peligrosa espiral descendente. Se divorció de Sandy. Tenía deudas por casi un millón de dólares, y sus colegas se quejaban de que a menudo estaba borracho y pendenciero en el despacho. Un día, tras una larga jornada de trabajo, una limusina vino a buscar a Joe a su despacho. Joe acusó al chofer de haberse acostado con Sandy. Cuando éste lo negó, Joe sacó un revólver del 38 cargado y amenazó con matarle. No cabe duda de que Joe tenía un carácter sumamente inestable. El incidente del chofer no es más que una de las numerosas anécdotas en su vida, en las que de repente se enfurecía y sacaba un arma contra cualquier persona o cosa que se le interpusiera en su camino. Con su divorcio de Sandy, sus problemas financieros y su alcoholismo, era evidente que Joe necesitaba ayuda. En abril de 1976, Joe entró en Alcohólicos Anónimos, cerca de su apartamento del West Village. Conozco muy bien la sección local de A.A. en Perry Street, yo mismo la frecuenté durante dos años cada día. Allí, Joe se encontró de repente rodeado de artistas, intelectuales y escritores. Uno de ellos era una joven escritora, guapa pero con problemas, llamada Diane Whitmore. Diane Whitmore era la hija única de una acomodada familia de Indiana, que soñaba con vivir en una capital entre escritores, artistas y espléndidas fiestas. Era una mujer fascinante, increíblemente divertida, elegante, era interesante e inteligente. Diane se había graduado en 1965 en Mount Holyoke, un exclusivo colegio femenino. Decidió instalarse en el East Village de Nueva York con dos ambiciones. Quería ser escritora y quería ser rica. Andaba en busca de experiencias más excitantes que la vida estudiantil y provinciana, que estuvieran llenas de glamour, ingenio, poesía, bohemia y un pequeño toque de violencia. Eso siempre le había atraído y no lo escondía en absoluto. En los diez años siguientes, se dedicó a experimentar con drogas y una serie de relaciones inestables. Uno de los motivos por los que Diana se sentía atraída por hombres que no le convenían, era su deseo de hacer cualquier cosa para romper con las reglas, para no convertirse en una chica buena, casarse, tener hijos, vivir felices y comer perdices. Pero tras una década intentando encontrarse a sí misma en Nueva York, Diane estaba divorciada, era adicta a las drogas y alcohólica en proceso de recuperación. Necesitaba cambiar de vida desesperadamente. Esperaba encontrar este cambio en Alcohólicos Anónimos. Y así fue. Conoció a Joe. Era obvio que tenía un lado oscuro, que la trajo enseguida. Y a la vez en aquella época deseaba de veras casarse con un hombre rico. Él le ofrecía ambas cosas en el mismo paquete, un paquete por cierto realmente explosivo. Era fantástica, era divertida, era sexy, tenía talento. Él no era especialmente atractivo. Estoy segura de que se quedó totalmente fascinado al verla. Y también pienso que por desgracia debió verla con los ojos de una especie de depredador, que intuía una presa fácil. A los pocos meses de conocerse, Diane quedó embarazada. Dos meses más tarde, el 14 de julio de 1978, Diane y Joe se casaron. Al avanzar por el pasillo central de la iglesia, Joe y Diane creían dirigirse hacia una nueva vida, un nuevo principio. Pero su matrimonio resultó ser un gran error. Un error mortal. Después de la pausa, Diane descubre la vida secreta de su marido. A principios de los años 80, la suerte sonreía de nuevo a Joe. Diane se quedaba en casa, cuidando de su hija Claudia y su nuevo bebé Blake. Cuando se casaron, ambos estaban en proceso de rehabilitación. Los dos trabajaban muy duro consigo mismos. Estaban totalmente decididos a ser los mejores padres del mundo. Joe adoraba a sus hijos. La familia se trasladó a Greenwich Village, a un duplex con todas las comodidades modernas. Llevaban ropa de diseño, tenían canguros las 24 horas del día y poseían una segunda residencia de 250.000 dólares en los Hamptons. Hacía ya tiempo que los Hamptons era el territorio exclusivo de las familias ricas de Alcurnia y de los grandes granjeros. Pero, por supuesto, los nuevos ricos siempre quieren acercarse a los ricos de siempre y por eso, en la década de los 80, mucha gente de la clase de Joe y Diane Peichel acudió a aquella zona. Con sus mansiones en primera línea de mar y su ambiente exclusivo, los Hamptons era una zona de moda entre los ricos y famosos como Calvin Klein, Christine Brinkley o Paul Simon. Y el refugio de los Peichel en Amaganset estaba al borde de este mundo exclusivo. Era el tipo de vida típico en los 80, entre la clase media-alta con mucho dinero. Los niños iban a escuelas privadas. Ella había contratado un interiorista para decorar su apartamento de la ciudad y su casa de Amaganset. Diane estaba viviendo el tipo de vida que siempre había deseado. Pasaba los veranos en los Hamptons con los niños mientras Joe se quedaba en Nueva York durante la semana y llegaba a Amaganset en limusina para pasar el fin de semana. Vista desde fuera, los Peichels parecían tener una vida perfecta. Era una pareja que lo tenía todo y creo que todo el mundo daba por supuesto que las cosas solo podían irles mejor todavía. Pero los buenos tiempos se terminarían pronto. El lado oscuro de Joe, su carácter inestable y su complejo de superioridad pronto se pondrían de manifiesto. Joe se sentía realmente por encima de las reglas de la sociedad. Era una persona muy empecinada y se comportaba como si fuera el dueño del universo como si estuviera por encima del bien y del mal. Como con su primera mujer, Sandy, Joe quería controlar por completo la vida de Diane. Pero Diane no era como la primera esposa de Joe. Diane era una mujer muy batalladora. En esta relación, los dos eran personas con mucho temperamento que intentaban dominar al otro. Para una mujer resulta difícil ganar en una relación así, pero Diane no era ningún felpudo. Él le lanzaba la pelota y ella se la devolvía y las peleas iban subiendo de tono. Los peores ataques de Joe solían estar relacionados con los niños. Le parecía que pasaba demasiado tiempo fuera de casa y que abusaba de los canguros, de ayudas de todo tipo. Joe opinaba que ella era una madre demasiado despreocupada. No le gustaba su forma de criar a los niños. Era un tema que dama a pie en carrizadas peleas. A principios de 1987, tras casi 10 años de matrimonio, Diane parecía hacerlo todo mal, en opinión de Joe. La pareja no dormía casi nunca en la misma cama y Diane empezó a sospechar que Joe tenía una relación con otra mujer. Pero estaba a punto de descubrir un secreto mucho más inquietante acerca de su marido. Mientras rebuscaba en el desván de su apartamento de Greenwich Village, Diane hizo un conmocionante descubrimiento. Encontró maletas llenas de ropa interior femenina, algunas prendas de su propiedad entre ellas. También descubrió una cinta de vídeo y fotos donde aparecía Joe vestido de mujer. Se acostaba con hombres. Se travestía. Llevaba una doble vida. Diane se quedó horrorizada y profundamente afectada. Empezó a gritarle, deja de robarme la ropa interior, cómprate tu propia ropa. Se enfrentó a él, demostrándole que ya sabía que se travestía. Desesperada, Diane llamó al mejor abogado de Manhattan especialista en divorcios, Raúl Felder. No creo que estuviera viviendo una doble vida. Creo que vivía una triple vida, profesional, acreedor con caución, de mucho éxito, en casa un poco extraña, en la que maltrataba a Diane y luego tenía una tercera vida de travesti. Diane sabía que si le echaba de casa, Joe se marcharía con todo el dinero y ella no estaba dispuesta a que así fuera todavía. De manera que le entregó los vídeos y las fotos de Joe a su abogado y empezó a planificar su vida sin Joe. Armada con los vídeos, las fotos y el mejor abogado de Manhattan especialista en divorcios, Diane parecía tener todas las cartas en la mano, pero no sabía que la baraja estaba a mañana. En octubre de 1987, el multimillonario agente de bolsa Joe Paykel y su esposa Diane estaban al borde del desastre. Diane había descubierto la vida secreta de su marido como travesti adicto al sexo y Joe la acusaba de ser mala madre, que no se ocupaba de sus hijos. Casi todas las mujeres en su situación habrían abandonado a su marido al momento, pero Diane no lo hizo. Un error que resultaría ser fatal. Mientras Diane intentaba prolongar su vida en común, Joe empezó a grabar en secreto sus peleas y contrató un detective privado para espiarla. Las cosas empezaron a ponerse feas. Salíamos a cenar y siempre había alguien observándonos y Diane me decía, ella es el detective. Mientras tanto, el comportamiento de Joe era cada vez más excéntrico. Alquiló un apartamento secreto en Butterly Park City y lo llenó de ropa interior de mujer. Una noche les vendó los ojos a sus hijos y se lo enseñó, diciéndoles que no se lo contaran a su madre, que era un secreto de papá. El episodio que disparó todas las alarmas e hizo reaccionar a Diane fue cuando vendió los ojos de sus hijos y se los llevó a otro apartamento. Entonces fue cuando le dije, déjame que te pida una orden de protección y échale a la calle. Asustada, pero decidida a no abandonar a Joe hasta estar segura de poder salir adelante ella sola, Diane empezó a trabajar en la prestigiosa revista Harper's. Era un puesto de trabajo con mucho glamour. En la revista estaba considerada como una mujer maravillosa, llena de personalidad y glamour. Y lo era. En casa era una mujer maltratada. De manera que para ella era una vía de escape. Diane también se apuntó a clases de escritura creativa y empezó a escribir cuentos. Quería mejorar, evolucionar. Necesitaba recuperar su autoestima. Tenía la sensación de que llevaba demasiado tiempo con un solo objetivo en la vida. Servir a Joe. Pero cuando vio que su mujer empezaba a vivir una vida independiente, fuera de su órbita, Joe todavía se enfureció más. A Joe no le gustaba que Diane trabajara. Joe quería que estuviera en casa, siempre disponible, las 24 horas del día. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar todavía más, el 20 de octubre de 1987 se produjo el crack de la bolsa. Fue la caída más grande en un solo día desde la Gran Depresión. Su matrimonio está fracasando. Su vida personal está fracasando. Y encima llega el lunes negro de la bolsa. Perdió tanto dinero que se sintió acabado. Pensó que todo había terminado. Tres días más tarde, Joe se encontró con su ex esposa Sandy en el restaurante Windows on the Wall en el World Trade Center de Manhattan. Allí le pidió que se convirtiera en la tutora legal de sus hijos por si a él le sucedía algo o si Diane tenía un accidente. Al mismo tiempo, Diane hacía planes para abandonar a Joe y llevarse a los niños. Hacía todo lo posible para librarse de él. Estaba buscando otra casa. Había hecho todo lo que se supone que debes hacer en esa situación. Había ahorrado dinero. Tenía maletas en casa de sus amigos. Sabía que había refugios para mujeres maltratadas. Tanto Joe como Diane sabían que su matrimonio ya no tenía remedio. De manera que aquel viernes se citaron en Amaganset donde llegarían cada uno en su propio coche para repartirse sus pertenencias antes de poner la casa en venta. Habíamos quedado en ir a cenar aquella noche. La llamé por la tarde y le pregunté si cenábamos juntas. Y ella me dijo que no, que se iba a Amaganset para repartirse las cosas con Joe. Y recuerdo que pensé ¿qué? Habían quedado en encontrarse para arreglar las cosas. Era una de esas situaciones en las que probablemente, obviamente, ella no debería haber acudido. Recuerdo que al salir yo no iba detrás insistiendo. Las últimas palabras que me dijo fueron no tengo todo controlado, no te preocupes. En una película es entonces cuando tienes ganas de gritar no entres en esa habitación. Pero no era una película y nadie sería capaz de salvar a Diane Paykel. Joe y los niños llegaron a la casa de Amaganset hacia las 10 de la noche. Joe acostó a los niños. Cuando Diane aparcó por fin el coche en la entrada a la 1 de la mañana Joe seguía esperándola. A la mañana siguiente cuando los niños preguntaron dónde estaba su madre Joe les explicó que mamá y papá se habían peleado y que Diane había desaparecido. Luego les dijo que se iban de viaje y metió a los niños a toda prisa en la parte delantera del coche. Detrás había un bulto grande y misterioso. La primera etapa fue una visita a la ferretería de Amaganset. Entró en la tienda y me pidió una bala una cartilla lonas bolsas de basura productos de limpieza lejía incluso y cuerda estaba muy ansioso por la cuerda. Joe pagó la cuenta casi 400 dólares y entró en la tienda de al lado para comprar bolsas de hielo procurando que nadie se acercara a su coche. Yo quería meterle la mercancía en el coche todo lo que había comprado pero él se puso lívido y me dijo no pongas eso en el coche no quiero que pongas nada en el coche déjalo al lado. Con el coche bien cargado Joe y los niños se dirigieron hacia el norte. De camino Joe llamó a un antiguo compañero de estudios para pedirle un favor. Pidió ayuda a su compañero de habitación en el colegio hacía más de 10 años que no le veía pero le preguntó si podía cuidar de sus hijos durante el fin de semana. Tras conducir 250 kilómetros para dejar a sus hijos en casa de su amigo al norte de Nueva York Joe siguió 300 kilómetros más para llegar a casa de su ex esposa Sandy. Cuando por fin llegó a las 4 de la mañana enloquecido y desesperado contó a Sandy que tenía que ocultar algo. Al principio ella creyó que se trataba de alguna transacción financiera que Joe quería esconder pero él le dijo que no que quería enterrar algo en su patio trasero. A lo largo de la conversación Sandy se dio cuenta de que estaba hablando de enterrar a Diane. Entonces Joe confesó a Sandy que había matado a Diane y que llevaba su cadáver en el coche. Cuando Sandy se negó a ayudarle regresó a Manhattan. Joe Pico había perdido por completo el control. Un hombre que había sido adulado y considerado una especie de brujo de Wall Street y que de repente tenía que pedirle a su primera esposa que le dejara enterrar el cadáver de su segunda mujer en su patio trasero. ¿Qué más podía pasar? El lunes 26 de octubre de 1987 Joe se despertó en su apartamento de Nueva York. No cabía duda de que no iba a ser un lunes como otro cualquiera para Joe Pico. En lugar de vestirse con uno de sus caros trajes italianos y dirigirse hacia su despacho de Wall Street Joe no era ya más que un asesino y un fugitivo. Sus hijos seguían en el campo en casa de su amigo y el cadáver de su mujer seguía dentro del coche aparcado en una calle lateral cerca de su casa. Llamó a la escuela de los niños para decir que no irían a clase aquel día. Luego inició su viaje de dos horas para ir a buscarles. Pero primero tenía que deshacerse del cadáver de su madre. Al acercarse a la salida de Newburgh vio una zona para aparcar en el arcén y supongo que se dio cuenta de que era seguramente su última oportunidad. aparcó el coche miró en la cuneta y dijo tengo que deshacerme de esto. Joe estaba a pocos kilómetros de la casa donde estaban sus hijos cuando tiró del cadáver de su madre envuelto en lonas y lo arrastró 10 metros hasta una alcantarilla. Me pareció muy extraño que un hombre tan inteligente tan respetado en el mundo profesional hubiera tirado el cuerpo de su mujer en un lugar donde podían encontrarlo tan fácilmente. Tras recoger a sus hijos Joe se dirigió hacia el tren de lavado de Stewart en Newburgh. Parecía llevar días sin dormir estaba despeinado con la ropa muy arrugada tenía realmente el aspecto de estar pasándolo muy mal. Joe pidió un servicio completo un super lavado de 9 dólares y parecía especialmente preocupado de que la parte de atrás del coche estuviera bien limpia y dijo que pagaría lo que fuera para que se la limpiaran a fondo. Había una zona si levantas el panel en la parte de atrás del coche que está más hundida insistió mucho en que quedara bien limpia y no hacía más que volver una y otra vez para preguntarme si estaba muy sucia. Mientras le limpiaban el coche Joe contaba a quien quisiera escucharle que se había peleado con su mujer. Empezó a contarme que su mujer le había dejado que se había ido con un amante y que él había encontrado condones debajo de la cama y que tenía que marcharse por un tiempo por eso se había llevado a los niños y se habían ido al campo. Cuando al cabo de tres horas Joe y los niños se marcharon los empleados del tren de lavado miraron en el container donde Joe había tirado varios objetos. Encontraron un cuchillo. Encontraron mucha ropa de mujer de tamaño muy grande como de mujer muy grande y zapatos de tacón de una talla también enorme. Les pareció tan sospechoso que llamaron a la policía local que se presentó al momento en el tren de lavado. En cuanto vi el cuchillo y la cuerda y la ropa de mujer me pareció muy sospechoso. Había tirado una foto de sus hijos. Yo también tengo un hijo rubio con los ojos azules y por un momento me impactó. Me pareció muy extraño. ¿Por qué habría tirado eso? Joe no lo sabía pero después de dos días sin noticias de Diane sus amigos se temían lo peor. Cuando me enteré que no había ido a trabajar supe que estaba muerta. Lo supe y también supe que él la había matado. A las 10 de la mañana Bill Glynn del departamento de policía de Nueva York recibió una llamada de una de las colegas de Diane en la revista Harper's. Insistió mucho. Dijo que estaba muy preocupada por la seguridad de Diane. Se temía que Joe tuviera a Diane encerrada en el sótano de la casa de Amagansett en Long Island. Pero poco después Glynn recibió una llamada de Joe Paykel representando el papel de marido preocupado. Me dijo solo quiero comunicarle que he tenido una discusión con mi esposa. Estaba buscando los zapatos de sus hijos debajo de la cama y había encontrado un condón que no le pertenecía. Se lo había echado en cara a su mujer habían tenido una pelea verbal ella se había marchado y no había vuelto desde entonces. Joe prometió a Glynn que le llamaría si Diane no aparecía antes de que anocheciera pero la policía decidió tenderle una trampa. Joe recibió una llamada de alguien que le dijo haber encontrado sus tarjetas de crédito en el container al lado del tren de lavado de Newburgh. Se identificó como John Clancy pero en realidad se trataba de John Smith un policía de Newburgh Al principio estaba tranquilo y bien hasta que empecé a mencionar las tarjetas de crédito la cartera cosas así entonces se puso muy nervioso empezó a tartamudear sonaba como si tuviera canicas en la boca Joe envió al chofer de su limusina para que recogiera sus tarjetas de crédito pero al llegar allí no encontró ningún John Clancy esperándole para entonces la policía de Newburgh ya había seguido el rastro de las tarjetas de crédito hasta una dirección de Greenwich Village en Manhattan y los agentes avisaron a la policía de Nueva York les dije no sé qué está pasando exactamente pero creo que será mejor que vaya a hablar con ese tipo hacia las 12 de la noche el detective Bill Glynn se dirigió hacia la casa de Joe para formalizar la denuncia de una desaparición Paykel me pareció un poco extraño tenía la sensación de que intentaba ocultar algo aunque no sabía que cuando le pregunté si no estaba ansioso por la desaparición de su mujer durante más de 24 horas me dijo que no que no era la primera vez que tarde o temprano acababa apareciendo al día siguiente la policía registró la casa de Joe y Diane en los Hamptons hay un cementerio muy cerca de la casa nuestra primera impresión fue que podía haberla enterrado allí de manera que mientras registrábamos la casa también rastreamos con perros en el cementerio para ver si había alguna zona con la tierra recientemente revuelta las pesquisas en el cementerio no dieron resultados pero en la casa encontraron algo que parecía apoyar la historia de Joe encontraron un condón bajo la cama y lo guardaron como prueba pero al día siguiente la policía recibió una llamada de unos trabajadores de mantenimiento de la autopista estatal de Nueva York recibí una llamada de comisaría diciendo que habían encontrado un cadáver junto a la autopista que habían encontrado una mujer muerta en el kilómetro 90 milla 56,5 poco tardó la policía en identificar el cadáver como el cuerpo de Diane Paykel la autopsia reveló que había sufrido una violenta paliza hasta perder el conocimiento luego la habían estrangulado hasta morir cuando la policía se dirigió hacia el domicilio de Joe para interrogarle este se había ido no tan solo esto sino que pronto descubrieron que también parecía haberse llevado cantidad de dinero descubrimos que estaba retirando una gran cantidad de dinero del banco era una persona acomodada y temimos que pretendiera salir del país finalmente el jueves 29 de octubre cinco días después de la desaparición de Diane Joe Paykel fue detenido en el despacho de su abogado en Manhattan y conducido a la comisaría de Newburgh para ser interrogado con él en el coche viajaba también el detective Joe Tripodo no hacía más que hablar de lo horrenda que era Diana de los muchos amantes que tenía según él para que siguiera hablando el detective Tripodo se llevó a Joe hasta la morgue para ver el cadáver sacaron el cadáver en la morgue y Paykel la miró Joe le estaba observando de cerca para ver si tenía alguna reacción especial solo la miró y dijo es ella luego le pidieron que se desnudara para ver si tenía marcas de drogas o alguna otra marca en el cuerpo Paykel se opuso violentamente le dije Joe tienes que desnudarte queremos que te quites la ropa si no lo haces tú te la quitaremos nosotros de manera que dijo de acuerdo y se quitó la ropa cuando lo hizo comprendimos por qué no quería hacerlo llevaba sostenes medias panties y bragas de mujer Tripodo advirtió que Joe tenía cortes y rozaduras en el costado y en la mano cuando le preguntó cómo se lo había hecho Joe tenía preparada una respuesta dijo que se lo había hecho con los niños jugando con ellos pero ya era muy tarde Joe estaba cansado y a las doce y media Tripodo le planteó a Joe la gran pregunta le pregunté cómo lo había hecho y él hizo un gesto con las manos así como para estrangularla y yo le dije la estrangulaste y él asintió con la cabeza entonces seis días después de haber estrangulado a su mujer Joe Paykel el broker millonario fue oficialmente acusado de asesinato la fianza era de 350 mil dólares si le encontraban culpable tendría que pasar entre 20 años y toda la vida en la cárcel en casi todos los casos en los que un marido maltratador mata a su mujer el asesino no dispone de 350 mil dólares para salir en libertad bajo fianza pero Joe por supuesto sí y se propuso pagar mucho más para asegurarse de no pisar nunca más la cárcel después de esta pausa Joe Paykel comparecerá ante el jurado de una pequeña ciudad de provincias por el asesinato de su mujer Diane ya estábamos en enero de 1989 Diane Paykel llevaba más de un año muerta aunque su marido Joe había admitido ante la policía que la había estrangulado pretendía haberlo hecho en defensa propia para defenderse Paykel contrató a los famosos abogados neoyorquinos Stephen Worth y Ron Beckhoff sería un proceso muy interesante sin duda era la palabra de Joe y su dinero contra las pruebas recogidas por las autoridades además y para colmo Joe se había casado de nuevo su nueva esposa era una diseñadora de moda de Manhattan llamada Mary Bain un día de verano apareció con ella en mi despacho y me la presentó estuvimos charlando cerca de una hora y luego me dijo ¿qué te parece? ¿puedo casarme? yo le dije Joe no me parece bien me preguntó por qué y yo le dije mira si de repente apareces con una nueva esposa quizá digan que este era el móvil se marchó del despacho y dos días más tarde me enteré por teléfono de que ya estaban casados ¿cómo es posible que una mujer intime tanto y tan rápido con una persona acusada de asesinar a su esposa? quiero decir me pareció alucinante como el cuerpo de Diane había aparecido al norte de Nueva York el juicio se celebró en Goshen una soñolienta localidad a dos horas de distancia de Manhattan este detalle jugaba en contra del equipo legal de Joe acostumbrado a lidiar en la gran ciudad teníamos la sensación de que estábamos jugando con desventaja y que sin duda Joe por no decir todos nosotros aparecería como un rico y famoso de Nueva York el tipo de urbanita de Manhattan que tampoco gusta en el campo buenos días señoras y señores el 26 de enero de 1989 finalizó la selección del jurado y se inició la vista eran 11 hombres y una mujer y nosotros enseguida pensamos madre mía entenderán esos tipos como es una mujer de Greenwich Village no dirán enseguida bueno se la había buscado los abogados de Joe hicieron todo lo posible para congraciarse con el jurado pero no pudieron controlar a la nueva esposa de su cliente Mary llegamos el primer día y Mary apareció junto a Joe vestida con un abrigo largo de visón yo la paré antes de entrar en la sala y le dije Mary no sé que nos espera ahí dentro pero seguro que no les gustará ese abrigo no puedes entrar ahí con un abrigo como este ella dijo que de acuerdo se quitó el abrigo y lo colgó al día siguiente Joe apareció solo y me tranquilicé pero una hora más tarde cuando todo el mundo ya había entrado y no había nadie afuera para detenerla Mary entró en la sala del tribunal y estuvo allí sentada todo el día con el abrigo de visón puesto antes de que empezara el juicio los caros abogados de Joe habían solicitado reuniones privadas con el magistrado para evitar que saliera a relucir cualquier elemento potencialmente negativo para su cliente en primer lugar el jurado no sabría que Joe llevaba ropa interior de mujer cuando fue detenido ¿se imagina lo que pensaría el jurado? entre los miembros del jurado puede haber una abuela o un maestro de escuela gente que no está acostumbrada a oír hablar de travestis les parecería muy raro y probablemente les influiría negativamente pero la acusación estaba tranquila tenían cantidad de pruebas para apoyar sus argumentos desde el principio estuvo muy claro que no se trataba del crimen perfecto queríamos presentar todo lo que había dicho Paykel ante el jurado para que se hicieran una idea clara de lo que había sucedido en su exposición inicial la acusación hizo regresar al jurado hasta aquella madrugada del 24 de octubre de 1987 y lo que había ocurrido cuando Diane había llegado a la residencia veraniega del matrimonio en los Hamptons Joe se había enfrentado a Diane Paykel la había acusado sobre todo de tener un amante o de engañarle dijo que ella a su vez empezó a levantarle la voz a su marido y que se enfureció perdió el control y la estranguló en el estrado el detective Joe Tripodo contó el estremecedor momento en el que Joe había confesado haber estrangulado a Diane me miró y luego hizo este gesto con las manos exactamente así yo le dije al señor Paykel la has estrangulado y él asintió le miré para observar su reacción y él me miró a mí como si dijera bueno eso es lo que ha pasado luego la acusación demostró con pruebas que tras estrangular a su mujer Joe había cargado el cadáver en el coche y se lo había llevado hasta la cercana playa de Little Albers Landing donde había intentado enterrarla no lo consiguió y Joe frustrado se marchó dejando el cadáver allí la acusación aseguró que había regresado temprano a la mañana siguiente lo había envuelto con unas lonas y lo había cargado en el coche antes de salir en busca de sus hijos su hija tenía ocho años y su hijo cuatro y emprendió con ellos un largo viaje desde Amagansett en Long Island durante más de tres horas y media con el cadáver de su madre en el vehículo metódicamente la acusación fue presentando el resto de pruebas las pertenencias de Diane encontradas en el contenedor cerca del tren de lavado su cuerpo hallado a diez minutos de allí la brutal paliza sufrida por Diane antes de morir la acusación estaba convencida de que sus argumentos serían imbatibles teníamos las declaraciones de Joe admitiendo haber estrangulado a Diane y muchas pruebas circunstanciales para establecer el motivo pero durante todo el proceso Joe parecía extrañamente indiferente la acusación se preguntaba qué se traerían entre manos los abogados de Joe pronto descubrirían que el recurso que se habían reservado era el mismísimo Joe declarando en su propia defensa hacer subir al acusado al estrado es algo bastante peligroso que casi todos los abogados defensores evitan pero la declaración de Joe resultaría ser mucho más peligrosa de lo que nadie hubiera imaginado ya hacía más de un mes que se había iniciado el juicio por asesinato contra Joe Paykel solo quedaba el último testigo de la defensa el propio Joe Paykel planeamos nuestra defensa plenamente conscientes de que ganaríamos o perderíamos el caso según la reacción del jurado si les gustaba Joe Paykel si creían en él si lamentaban que hubiera causado la muerte de su esposa si Joe fallaba su suerte estaría echada pero sus abogados llevaban semanas ensayando con él y confiaban en que pudiera cumplir con su cometido sin embargo la mañana en que estaba previsto que prestara declaración Joe no se presentó aquella mañana a las nueve y media Joe Paykel no estaba cinco minutos antes de las diez entra de repente tambaleándose en la sala del tribunal con Mary y ella va diciendo está borracho está borracho anoche tomó cantidad de vodka sus abogados defensores intentaron que se levantara la sesión hasta el día siguiente el juez rechazó mi petición dijo que nos daba una hora para que tomara café y que seguiríamos de manera que poco antes del mediodía Joe Paykel subió al estrado habíamos estado horas y horas repasando la historia una y otra vez y hablando de sus gestos y actitudes algunos días lo hacía tan bien que casi se nos saltaban las lágrimas el Joe Paykel que prestó declaración era un borracho perdido empezó fatal fue una gran decepción casi me pongo a beber yo también según el testigo usted dijo se lo merecía ¿es cierto eso? sí tenía muy mal carácter decía que yo le engañaba desde el principio era una mujer difícil no quería hacer nada con los niños y había intentado matarme cuando prestó declaración fue ridículo ya no me acuerdo exactamente de lo que dijo en su defensa pero más o menos era que ella me atacó que fue un accidente esos dos abogados deben haber trabajado muy duro para encontrar la manera de que pareciera un accidente para sustentar el argumento de la defensa propia de Joe sus abogados mostraron fotos con el corte en la espalda diciendo que Diane le había atacado con un cuchillo un corte que en un principio Joe había dicho haberse hecho jugando con sus hijos lo más asombroso de la declaración de Joe fue que era absolutamente increíble era imposible que el jurado se lo creyera creo que en aquel momento todo el mundo pensó que aquel hombre estaba acabado no creo que el jurado se lo creyera ni por un momento aunque no hubiéramos tenido otras pruebas de su culpabilidad con esta habría bastado porque era obvio que estaba mintiendo señores del jurado al día siguiente el jurado anunció su veredicto estábamos jugando las cartas delante de la sala del jurado y nos llegó la noticia de que ya había veredicto era el día siguiente entramos en la sala le miré y él me dijo buena suerte y le contesté para mí buena suerte para ti Joe ¿cuál es su veredicto sobre la acusación de asesinato en segundo grado? ¿es el acusado culpable o inocente? culpable le encontraron culpable y entonces se inclinó hacia mí y me susurró lo siento lo he estropeado yo no debería haber bebido creo que fue un shock para él creo que vivía en su propio mundo y no se lo había esperado pero Joe no estaba dispuesto a rendirse días después del veredicto la nueva esposa de Joe Mary entregó a su abogado una cinta de audio en la que se había grabado una disputa entre Diane y Joe en la cinta la fallecida Diane Paykel le decía a Joe no me importa voy a matarte te mataré con un cuchillo de cocina y me da igual ir a la cárcel o no yo había intentado demostrar que se había tratado de un caso de legítima defensa de que era ella la que le había atacado con un cuchillo y de repente allí tenía su voz diciendo que iba a hacerlo me puse como un loco fui a contárselo al juez y él me preguntó que qué iba a hacer yo le dije voy a formular una petición para que se desestime el veredicto y él me contestó de acuerdo puede hacerlo pero Bekoff no tuvo nunca la oportunidad de presentar el recurso el 2 de junio de 1989 Joe se derrumbó en su celda mientras estaba preparando la petición recibí una llamada Joe Paykel había muerto creí que era una broma dije vale muy buena llamé enseguida y era verdad había muerto en la cárcel del condado de Orange la autopsia reveló que Joe Paykel había muerto de complicaciones relacionadas con el SIDA irónicamente la muerte de Joe impidió que sus abogados pudieran limpiar su nombre en el estado de Nueva York si mueres antes de que se dicte sentencia la declaración de culpabilidad queda anulada como todavía no se había dictado sentencia ni se había agotado el procedimiento del recurso técnicamente no había sido declarado culpable del asesinato tras un funeral en la iglesia católica de St. Joseph en Greenwich Village Joe fue enterrado en una sepultura anónima del cementerio cerca de la casa de Amaganset donde había asesinado a Diane seis meses más tarde la declaración de culpabilidad se borró oficialmente de todos los expedientes ante los ojos de la ley Joe se había convertido en un hombre inocente a pesar de todo el dinero que había gastado en su defensa fue su propia muerte la que le declaró inocente a efectos del estado de Nueva York carece por completo de antecedentes penales pero Joe Pichel no era un hombre inocente había asesinado brutalmente a la madre de sus hijos y quizá en algún lugar esté pagando por ello Dominic Dunn para la televisión judicial Dominic Dunn ¡Suscríbete al canal!